Hoy, el rechazo generalizado del sistema judicial y político hizo que la Suprema Corte de Justicia suspendiera el cierre de 20 juzgados de paz, como tenía previstos. La resolución había sido tomada por razones presupuestales y también de reorganización interna, pero el reclamo se detuvo por las críticas de los abogados, los jueces y el pedido de explicaciones de legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición. Uno de los cuestionamientos vino de parte del Colegio de Abogados, que advirtió por eventuales riesgos de los juzgados, del funcionamiento de los juzgados, y reiteró las críticas por los recortes presupuestales. ¿Qué rol tienen los juzgados de paz? ¿Qué implicaría su cierre? Vamos a estar conversando de esto con el doctor Diego Pescadere, presidente del Colegio de Abogados. ¿Qué tal, Pescadere? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Buen día, bienvenido. Muchas gracias. Pescadere, capaz que conviene empezar comentando cuál es el rol que juegan los juzgados de paz, sobre todo en las pequeñas localidades, como sería el caso de los cierres que se habían anunciado y se suspendieron. Y bueno, a partir de eso, ¿qué implicaría justamente un cierre como el que se había propuesto? Bueno, los juzgados de paz son, por llamarle de una forma que lo pueda entender la audiencia, son los juzgados de cercanía, los juzgados de proximidad. Para la prestación del servicio de justicia, para que la justicia realmente pueda ponerse en movimiento, lo que se debe cumplir, y es hasta una exigencia de los convenios internacionales, los tratados internacionales de derechos humanos, es lo que se llama el acceso a la justicia, el derecho del acceso a la justicia, que la justicia se acerque a la población, de modo de que rápidamente y sin un gran esfuerzo, los justiciables puedan activar el sistema judicial. Bueno, precisamente Uruguay tiene una larguísima tradición, una de las más tradiciones, en América Latina es uno de los países que tiene una red física que cubre prácticamente todo el país, y ya desde antes que existiera la República, los juzgados de paz existen en Uruguay desde 1827. Y bueno, de alguna forma, con el correr del tiempo, se han ido suprimiendo esos juzgados de paz, paulatinamente, muchas veces en forma justificada, porque han mejorado las comunicaciones, las vías de comunicación, los medios de transporte, etc. Lo que, digamos, la rama de actividad o la competencia de esos juzgados es muy variada, desde pequeños asuntos de todas las materias que se tramitan ahí, hasta a veces, por ejemplo, competencia de urgencia en materia de, por ejemplo, de derecho de familia, de violencia de género, es decir, las primeras medidas, en materia penal, en las primeras medidas judiciales que se adoptan por un tema de cercanía. Este repliegue o este retroceso, de algún modo, deja, sin ese acceso fácil a la justicia, a sectores vastísimos de la población, y deja zonas prácticamente de muchos kilómetros a la redonda, sin contar con esa presencia física del Poder Judicial, que realmente nos ha llamado la atención, ha sido totalmente sorpresiva, y parece ser un poco desproporcionada. Ustedes señalaban que este proceso en realidad ya se viene dando desde hace tiempo atrás y que muchas veces los cierres se daban de forma justificada. Entiendo entonces que en este caso no lo entienden porque detectaron que algunos de estos juzgados en realidad sí cumplían un rol importante en ese territorio, porque la cantidad de cierres les pareció desmesurada. ¿Qué fue lo que les lleva a protestar contra esta medida? Bueno, distintas razones, Nicolás, porque la primera es que las razones que se aducen son puras y exclusivamente presupuestales. El análisis, digamos, de si un juzgado es o no es necesario en determinado lugar debe partir justamente, precisamente, del análisis inverso. Es decir, ¿está cubierta la necesidad? Digamos, ¿la necesidad de acceso a la justicia en ese determinado lugar está cubierta? Porque, a ver, les pongo algún ejemplo. Antes 10 o 15 kilómetros era una distancia insalvable. Ahora de pronto existe una carretera y existe un transporte regular de pasajeros que hace que esos 10 o 15 kilómetros sean totalmente... Que no sean una dificultad, que no sean una barrera de acceso a la justicia. Ahora, en esta situación el único fundamento que se utilizó fue la racionalización de los recursos humanos y materiales. Entonces, ya no se piensa si o no se lo analizó desde el punto de vista de si se estaba permitiendo ese acceso a la justicia o no. Y además se produce justamente lo que tú decías. Además de que los razones y los fundamentos fueron, digamos, inversos a los que deberían haberse adoptado, se producen situaciones muy particulares. Hay ciudades o juzgados de pequeñas poblaciones que se abandonan la presencia del Poder Judicial y que son estratégicos. Les pongo algunos ejemplos. Entonces, se elimina el juzgado de Aseguá. Aseguá está en la frontera con Brasil y se pasa la competencia de ese juzgado a Melo. Estamos hablando de ciento y tantos kilómetros. Exacto. Ciento y tantos kilómetros con un sistema de transporte realmente muy limitado. ¿Qué va a hacer la población que vive en Aseguá o cerca de Aseguá? ¿Tiene que ir a Melo cuando tiene un problema? Es decir, eso realmente es abandonar el territorio. Entonces, les cuento, o sea, porque hay 20 juzgados, no me puedo referir a todos. Pero, por el sentido contrario, Pescadere, algunos eran... Es que hay de los dos casos. A mí me había llamado la atención mucho el ejemplo que usted pone en Aseguá porque es en la frontera y está la alternativa que se ponía era el de Melo, que es lejísimos. Pero, por ejemplo, está el de Florencio Sánchez y Cardona, que son una misma ciudad prácticamente. O había otro, que ahora no recuerdo, que también es una ciudad que está en dos departamentos. Entonces, creo que había de los dos casos. Es que eso es un poco lo que nosotros siempre decimos, Leonardo. La racionalización de recursos humanos y materiales en el Poder Judicial, que tiene un presupuesto, todos lo sabemos, un presupuesto que debería ser muchísimo mayor. Nosotros no estamos en contra de que haya una racionalización de recursos. Lo que sí estamos en contra es que se dejen de prestar servicios utilizando pura y exclusivamente una razón de racionalización económica porque, en definitiva, los servicios de justicia son esenciales. Entonces, si son esenciales, hay que prestarlos y lo que habrá que conseguir son recursos para poder prestarlos, no eliminar el servicio. Justamente, Pescadere, la Suprema Corte de Justicia dice que este problema lo tienen que resolver. Le pasó ahora la pelota al sistema político, por decirlo de alguna forma, para que el tema de los recursos se solucione para mantener abiertos estos juzgados. Porque esto quedó suspendido por ahora, pero hay que ver qué pasa. También el cierre de los 20 juzgados, si se habla de un costo de mantener abiertas estas oficinas de 13 millones de pesos, según el organismo, según la corporación. Exactamente. El día jueves tomó Estado Público la acordada de la eliminación de los 20 juzgados. El día viernes pasado existió la reacción del sistema político y de distintos actores, funcionarios judiciales, los defensores públicos, el propio Colegio de Abogados del Uruguay, que no lo hizo solo, el Colegio de Abogados del Uruguay coordinó y solicitó una entrevista con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia con los colegios de abogados del interior. Evidentemente que hay un problema presupuestal y que el problema presupuestal no es de resorte exclusivo del Poder Judicial, es algo que debe ser solucionado por el sistema político. Y si me permiten, y doy un paso más, es un tema recurrente. El problema presupuestal en el Poder Judicial es un problema recurrente y no... Esto fue justamente una de esas situaciones en que hasta se puede interpretar como una oportunidad, porque se puso en el tapete un problema de fondo, se puso en el tapete el problema presupuestal del Poder Judicial que trasciende esta situación de los juzgados de paz. Es un problema mucho más grave en el que el sistema político debe poner, hacer foco, porque, bueno, en este caso, inclusive en la acordada del día lunes pasado, donde se suspende, porque no se la deja sin efecto, se lo suspende esta supresión, se menciona que se necesitan recursos para la instalación de los juzgados de género que vienen siendo pospuestos permanentemente, año a año, rendición de cuentas a rendición de cuentas, justamente por no contar con los recursos. A ver, todos son esenciales, son tan esenciales los juzgados de paz de las pequeñas localidades, los juzgados de paz seccionales, como los juzgados de género, como otras actividades que el Poder Judicial debe desarrollar y no tiene los recursos. Y cómo... Sí, en ese sentido, perdón. Le quería preguntar concretamente sobre los juzgados de género si lograron avanzar en algo con eso, en las negociaciones, en las conversaciones últimas por la asignación de recursos, porque es un tema que, como usted mismo decía, se viene posponiendo, la vicepresidenta había hablado de que se iba a intentar que esto se llevara a cabo y finalmente por ahora... Los tres que iban a abrir, ¿no? Sí. No hay novedades. Exacto. Pero es un proceso, ahora se abrió este compás de negociación, por llamar de alguna manera, estamos además en una instancia particular que es la instancia de la rendición de cuentas, si bien ya hay una aprobación en la Cámara de Diputados, queda todavía la instancia en el Senado y eventualmente una vuelta a la Cámara de Diputados. O sea, hay una posibilidad de que existan esos recursos. Ahora, la opinión de la abogacía organizada es que más allá de que es bueno racionalizar recursos, la función jurisdiccional es una función esencial y es una función esencial en todas las materias y en todo el territorio del país. No es solamente esencial en las grandes capitales, en Montevideo, sino en todo el país y es esencial en las distintas materias que existen por el momento. Inclusive, digamos, se han ido asignando algunos recursos, pero son recursos siempre escasos. Entonces, yo lo decía, no es muy académico lo que voy a decir, pero es el esquema de la colcha corta, ¿no? O nos tapamos la cabeza o nos tapamos los pies. Es decir, para tener jugados de género, si tenemos que sacar los jugados de paz, bueno, será un avance en un sentido, pero es un retroceso en otro. Y eso no lo podemos permitir porque el poder judicial y la función jurisdiccional son esenciales. Es uno de los tres poderes del Estado, tiene que tener un presupuesto digno y tiene que prestar todas las funciones, acercándose al ciudadano y solucionando todos los problemas y no teniendo que retraerse en algunas materias para asignar recursos a otras. Pescadere, y volviendo a los jugados de paz, ¿cómo estaban funcionando? Creo recordar, quizás, corríjame si cambió, que hace un tiempo ni siquiera era necesario que fueran abogados los que estuvieran al frente de un juzgado de paz. Esa situación ya prácticamente no existe. En Uruguay históricamente existían lo que se llamaban los jueces legos, en un momento había jugados rurales prácticamente enclavados en la mitad del campo y en pequeños lugares seccionales. Eso fue cambiando con el tiempo, se fueron eliminando los jueces legos. Yo a esta altura del partido, si te soy franco, Leonardo, no sé si realmente queda algún juez lego, si quedan, quedan muy poquitos. Yo creo que no hay prácticamente, ya se eliminó, se fue profesionalizando y bueno, eso es un gran avance en definitiva. Pero bueno, los jugados de paz son fundamentales porque son elementos de pacificación. No solamente el nombre nos lleva a eso, sino que a veces cuestiones de vecindad o pequeños problemas no llegan ni siquiera a dictarse una sentencia. La presencia física del juez, la autoridad, el respeto que existe hacia ese juez que a veces termina conciliando entre las partes, que termina buscando una solución. Eso justifica de por sí la presencia en el lugar. Digo, va más allá de lo jurídico. A veces no es tan importante la sentencia como la imagen cultural que se transmite de que hay un tercero, que es el Estado, que dirime con sentido definitivo las controversias que pueden existir entre las personas. Un pescadero muy breve y para cerrar. Usted decía que esta situación se arrastra desde hace mucho tiempo, el tema presupuestal en la justicia. ¿Por qué cree que esto sucede? Que no se le asignan los recursos suficientes. ¿Cuál es la razón? Bueno, yo creo que el programa de ustedes es relativamente corto, ¿no? Yo no me podría quedar hablando hasta la noche. No, si quieren yo con todo gusto, pero me imagino que debe haber otros programas que se van a enojar. Hacemos un especial otro día, ahora algo conciso. Pero yo se lo resumo. Hay una gran hipocresía con este tema, digamos, porque todo el mundo exige, todo el mundo se indigna cuando la justicia demora o falla en fallos que a veces no se entienden, pero hace muchos años que el Uruguay a todo este sistema no le dedica un peso, le dedica lo mínimo que puede, ¿no? Está el cual así yo lo pongo con un ejemplo también, hoy estoy para los ejemplos poco académicos. Es como tener a un jugador de fútbol al cual se le exige mucho, se le exige una alta competencia, pero no se lo entrena. Es decir, el día que se lo hace jugar en una competencia internacional, evidentemente no tiene músculo. El sistema de justicia tiene que estar fuerte y además producen fenómenos cada vez más crecientes, no solamente en Uruguay, sino a nivel mundial, que es lo que se denomina la judicialización de la política, con lo cual cada tanto la política llega a los juzgados y se encuentra con que, y se hace público, a veces algunas lentitudes o a veces algunas ineficiencias del sistema de justicia, pero el propio sistema, el propio sistema político, no está mirando permanentemente a la justicia y no está asignándole los recursos que se necesitan, ¿no? El Poder Judicial muchas veces termina siendo un Poder Judicial mendicante, que prácticamente pide una pequeña limosna para poder funcionar por un tiempo más. Bueno, eso es un tema larguísimo, tendríamos, ya digo, yo podría hablar horas de este tema, pero ya digo... Pero quizás no sean fenómenos tan independientes, porque si el Poder Político tiene que ser auditado cada vez más por el Poder Judicial, quizás convenga un Poder Judicial que no entrene, ¿no? Que esté gordo y... Bueno, a ver... Es incapacidad... Eso ya es un tema que en parte puede ser así, es una posible interpretación, pero en realidad este fenómeno ocurre desde mucho antes de que se produjera lo que se denomina la judicialización de la política, digamos, ¿no? Ya hay hasta una propia estructura constitucional que subordina ese presupuesto del Poder Judicial y no le genera independencia. Esa es una gran discusión, por eso digo, es un tema muy largo, muy interesante, Leonardo, ya digo, yo no me quiero agendar, es más, no me puedo agendar con ustedes a tener una charla de estas porque la semana que viene van a ser las elecciones en el Colegio de Abogados y yo en unos pocos días ya no voy a ser el presidente, pero alguien... Es bueno y es un interesante, muy interesante tema, porque además la realidad judicial no está normalmente ni en la agenda del sistema político ni está en la agenda de la opinión pública. Bien. Solamente se ponen en la agenda de la opinión pública casos concretos, ¿no? Pero no la realidad judicial como una realidad que trasciende y que le debería importar a la ciudadanía más allá de los casos concretos que se estén juzgando en el momento. A cuenta de ese programa futuro, para el cual además ya nos sugirió el título, ¿no? Un Poder Judicial mendicante. Le agradecemos las explicaciones esta mañana, Diego Pescadere, presidente del Colegio de Abogados. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre, bueno, ya dentro de unos pocos días ya como un ciudadano común, como un abogado común y no como presidente del colegio. Lo podemos imitar como expresidente. Claro, claro. Puedo opinar... Como expresidente, como exmandatario. Exacto. Como exmandatario. Y más libre de boca ahí. Exacto. Ahí puedo opinar quizás con más libertad, ¿sí? Desde la experiencia pasada. Gracias. Que pase muy bien. Que pase bien. Bueno, buen día. Gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, momento de actualizar a esta hora los datos y pronósticos del tiempo.